Música Estamos en las inmediaciones del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Es el centro de interpretación donde se reciben a las visitas para hacer los itinerarios por dentro. Música El Galacho de Juslibol es una zona protegida del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene unas 100 hectáreas y está rodeada por el río Ebro, por la zona de huerta de Juslibol y por la pseudoestepa de la zona militar de San Gregorio. El Galacho se formó en 1961 a causa de una gran riada que hubo, que lo que hizo fue cortar el antiguo, el meandro que había en esos momentos, una curva muy pronunciada y debido a la gran riada la cortó dejando un meandro abandonado, que es lo que ahora conocemos como el Galacho de Juslibol. Música Que son producto de la intervención humana de los años 70, para extracción de gravas para la zona de Juslibol y para la zona de Lactur y todas las inmediaciones de Zaragoza. Música 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 Música